Bueno, este es el esquema que vamos a seguir durante la sesión de hoy. En la primera parte haremos una introducción histórica de las amusias y los puntos por los que vamos a ir pasando son, como veréis en el primero, la evaluación de las capacidades musicales. A continuación hablaremos de las variedades de la amusia, expondremos las visiones de Henschen, las clasificaciones de Kleist unos años después y veremos a continuación una serie de opciones históricas más modernas e incluso las clasificaciones más actuales. A continuación en el tercer apartado trataremos de mostraros cuál es el procedimiento de evaluación de la amusia y observaréis que hay dos clasificaciones diferentes, principales, lo cual no quiere decir que no existan más baterías de evaluación de las capacidades musicales cuando están perturbadas. No tenéis que confundir las baterías de Dorgale del 66, como veis ahí, y el MBEA, que son baterías de evaluación de la amusia, pero no son baterías de evaluación de la aptitud musical. No es lo mismo y veremos la diferencia. En el apartado cuarto haremos una breve introducción histórica que ya está prácticamente expuesta antes. En el quinto observaremos cuáles son los primeros intentos de localización, es decir, de ascribir una determinada perturbación en la capacidad musical a una determinada lesión cerebral. Y en el último, el sexto, ejemplificaremos algunas de las tipologías principales de amusia, la amnesia musical, la amusia receptiva y algunos casos de aléxia. La plaza que vamos a ver hoy es una comparación entre la amusia y la amusia, en forma de grabar el profano. Sabéis que la amusia es el trastorno específico para ciertas parámetros de la actividad musical o para la actividad musical, al igual que la amusia lo es para el lenguaje. El esquema que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a empezar con una introducción general sobre cómo se evalúa la catástrofe musical. Falta el apartado que es el de compositores con visión cerebral. Y por último, el de Maurice Babel y Shevalin, que son los dos grandes músicos que han cometido diferentes trastornos cerebrales. Y en un caso como me dice Shevalin, no ha habido repercusión a nivel musical, pero en el caso de Gabel, ya veréis que prácticamente sí. Así que, ¿os parece que empiece ya? ¿Pisparo? Vamos a empezar con la primera para reconocer las capacidades musicales. Esto es un poquito pago. No tenéis que construir las baterías que después veremos para la amusia, que son baterías, por ejemplo, la más actual vamos a presentar, la que es la MDA, o la de Don Rick, que son baterías de colaboración de la discapacidad producida de una forma o de trastorno musical, con las baterías de colaboración de la capacidad musical, que la de Si Sol es la más conocida. Cuando somos músicos, estamos en la zona, en fin, o aunque no lo seamos, a todos o a todas os han pasado baterías de colaboración de la capacidad cognitiva, en la escuela, en las carreras que habéis hecho, seguro que todo se les ha pasado por estos temas. Y es muy habitual que los conservatorios a los músicos o a los músicos músicos se les pasen baterías conjunto de identificación del tono, identificación o tapping del ritmo, disilignación del timbre. Estas baterías no son lo mismo que las baterías de colaboración de la música. Esto lo tengo que explicar porque en ocasiones se me da confusión. Lo que sí que es cierto es que las baterías de colaboración de la música utilizan en muchas ocasiones, o se basan, concretamente, en la elaboración de las capacidades musicales para las autobólogas, para la elaboración de las capacidades musicales, porque, claro, en ellas se ha distribuido a cada habilidad musical por su parada. Y una cosa curiosa de la música es que, aparte de ser un elemento muy concreto, porque la música es bastante compleja, tiene esa característica y es que una músico puede perder, como queréis al final, selectivamente una pequeña parte de la capacidad musical y conservar las demás. O perder el lenguaje y no perder la lengua musical, como en el caso de Shevall o de La Bulleis, que los deís al final es un poco así. Entonces, haciendo esta aclaración, las primeras baterías de la adopción de la capacidad musical, a nivel estadístico o magnum estadístico, es decir, a nivel global, son las firmadas por un Carl Bison, como el PCC, en 1972, y diferencian estos tipos de poblaciones. El primero, es el americano medio normal, porque si hablas a la derecha, 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 si hablas ahí, y os digo que estamos, al caso, en la educación que ellos han tenido, la primera clasificación son aquellos que no tienen ningún interés por la música, es decir, no son sordos tonales, pero aquí está quien incluido los sordos tonales. Todos conocen, no sé si todos, todas, bueno, todos, todos conocéis a alguien, alguno de los sordos, pero conoce a alguien que no le guste la música, o que no le vuelve las canciones, o que se sienta completamente pasivo hacia la música. Amos objetiva es eso, falta de apreciación, o falta de recuerdo, falta de significatividad de los estímulos auditivos que pueden ser bien sonidos. Los sordos eran ambientales, en un caso, lingüísticos, agnosia auditiva verbal, y musicales, agnosia musical. Pero la agnosia, que es esa falta de recuerdo, o de la sensabilidad de los sordos, sus ciertas características, sus ciertas características, sus sonidos, presentan muchísimas, muchísimas, muchísimos mágicas. Es decir, no podemos meter a todos los agnósticos, porque se habrá asumido lingüísticos en la misma categoría. Dentro de este grupo, de la teoría que se propone Crissom, para la evaluación de las capacidades musicales, en una corrupción normal, estarían los sordos tonales. Todas aquellas personas que carecen de esa capacidad, o de ese interés, ante los estímulos auditivos. Por ejemplo, no tienen interés, no intenta cantar, y no se le va escuchando música rápidamente. Estamos decidiendo ahora solamente a la población normal, en cuanto a la música. Y no escucha música. Esta sería la primera, el nivel, digamos, de la campana de gaos, lo excepcional. Tan excepcional es una persona con sordera tonal, como excepcional es una persona con rondo absoluto. La satisfacción de las personas, nos movemos entre estos en día, en el nivel de salud. Otra introducción de personas, de población, sería la que ocasionalmente escucha música, escucha y canta. Escucha música en los medios de comunicación, por supuesto, y canta con una forma espontánea, o con el fútbol, o el dar fútbol, o las comuniones, que no es una persona musical muy activa. La tercera categoría es disfruta, tiene lo que llamamos un pequeño repertorio, pero no es un repertorio al estilo musical profesional, ¿entendemos? Entendámonos. Lo que los demás cantan, es algo que estaba escuchando en otra comunidad, y tengo eso de mi repertorio. No soy un músico, no me dedico a ello, simplemente tengo ese repertorio y lo intento conservar. O me gusta la canción que me alejan que están, y me aprendo todas las que salen, aunque las están de la lucha. La conjuntivo es el repertorio, pero es una cosa personal, es un repertorio personal. Y el cuatro sería aquel que además se posee un repertorio y cultivarlo, es crítico, o sea, participa activamente de su propio bagaje musical. Sin necesidad de ser un músico, esta persona escucha música, asiste a eventos de música, y se muestra crítico, es decir, tiene juicio crítico respecto a lo que está oyendo. Esta persona eventualmente, aparte de ser capaz de hacer apreciaciones, podría ser, y es la norma, que tocase un instrumento. Pero no estamos hablando de personas con instrucción musical, un instrumento como, por ejemplo, que se hace los aportes a controlamiento de una guitarra, que se hace aportar los aportes a crear una sesión de visita a ocasión, lo que sea típico de la cultura de la pesca. Inmenso. En estos no estaría lo estar recibido de una instrucción formal a un grado provisional, por supuesto. Porque eso se está en el siguiente. El siguiente, conoce, es la persona que ha pasado con una instrucción formal en música, tanto si ha sido en el conservatorio como si ha sido en su casa, pero que ha alcanzado un grado de excelencia reconocido. Además, esta persona tiene que saber leer a primera vista. Y en el último, en el extremo, en el grado más elevado, estaría el grupo sexto, en el que estarían aquellos músicos profesionales que son excelentes, tanto en la teoría como en la práctica. ¿Entendréis la distinción entre estos dos grupos, que parecen muy cercanos? Esta persona, en el grupo cinco, por el que sea un músico profesional, tiene un grado de excelencia reconocida, es decir, que el ambiente en el que está, sus compañeros de clase, reconoce que tiene una instrucción concreta, y además es capaz de leer aquí en la mesa. Y en el último caso, estamos hablando de una persona que aparte de saber hacer esas cosas que hay aquí, descaparecer a percepciones a nivel técnico y teórico de la música, con bastante eficiencia, o sea, con toda la eficiencia. Es una autoridad tanto en un aspecto teórico como en un práctico. Estos serían los seis grupos que diferentemente son elaboración normal. Cuando no hay una gran parte de la acotación que está muestra musicalmente, no podemos hacer estudios comparativos de cuántos casos de amusia hay, porque claro, ya explicamos, de afase sí que tenemos estudios transgresales, constitucionales, de población a gran escala, pequeña escala, como segundo idioma, o sea, así es, por ejemplo, que se producen en el segundo idioma tras una lesión cerebral y no en el idioma antiguo. Esas cosas suceden, donde se pierde algo. Tras una lesión del tipo que sea, se puede perder selectivamente en el caso del lenguaje. La habilidad para hablar el idioma apretido o no, como veréis al final de la sesión, para hablar el idioma natal. Y el adquirido después de cierta edad no se pierde la vida para hablarlo. Este tipo de cosas que suceden en la afasea son muy útiles y en realidad son las que duraron la evolución de la angusia. Las dos grandes etapas de la evaluación de las afasias y de las lesiones cerebrales son los periodos que hay entre el primer y la segunda de Cambudia. En estos años es donde más estudios de afasias y de lesiones cerebrales se han desciso. Y los periodos comprendidos entre la segunda guerra mundial y la guerra de Corea y la guerra de Teginam son esos periodos de descanso entre guerras los que más por decirlo de alguna forma han hecho evolucionar la evolución de las afasias o de los trastornos cerebrales en general. Entre la primera guerra mundial y la segunda muchas personas que sobrevivieron a las miniseras volvían a la casa cuando hay parte de los que lo vivían pero muchas de los que lo vivían volvían a la casa a algunos les faltaba obra o a algunos y lesiones mayores. Pero muchos de ellos muchos de los que sobrevivían habían estado expuestos a gastos. Sabéis que duras el uso de agentes cínicos y las generas sobrevivientes desde la primera guerra mundial. Esa población que regresaba a casa aparentemente con sus brazos y sus piernas bien pero con ligeras lesiones cerebrales precisamente por esos agentes cínicos acababa y el primer mundo al neurólogo. Digamos que la neurología sea la psicología clínica y la neurología se ha ido dotando de casos de estudio en esos periodos de guerras. ¿Y por qué no hacen a partir de la guerra de Linnan o en la guerra de las cerdas de Afganistán etcétera que son más cercanas y la edad que son las más cercanas que nosotros? Pues porque el grado de su prevalencia es mayor conforme se vive cerca de los tiempos es decir morían muchos más en la primera guerra mundial que los que morían en la segunda o más cercana que los que morían en la psicología que pierdan que es el de la... Entonces claro llegaba más población con lesiones cerebrales o lesiones muy sutiles en grados muy diferentes a las necesidades de los libros y por qué han sido estudiados. Luego realmente la tecnología pues ha tenido que beber a gran escala de estos datos claro. Las variedades de la música la tipología clásica sigue el esquema de la fase receptiva excesiva excesiva este esquema es de la de la de la pero para que veáis a qué se vienen los que se van a aplicar en los otros. Clásicamente se diferenciaba entre la fase de producción que sea excesiva o de brota y la fase receptiva la fase de termina. Esta es la clasificación dentro de ello dentro de esas dos clasificaciones que estamos haciendo distintas porque tú puedes perder la habilidad por ejemplo para leer lectura que es lo que llamamos adrexia o conservar la capacidad para leer pero perder la capacidad para escribir a gracia ¿Dónde mete que adrexia? ¿En excesiva o en efectiva? ¿En efectiva? Claro la vexia estaría aquí porque el problema está el problema se ha interpretado el código que se fuera de mí está recibiendo la señal y en el caso de la gracia en teoría la clasificación esta más antigua diría que estaría aquí en teoría tendría que ser aquí así pero claro cuando haces un estudio más profundo de la lectura te das cuenta de que la lectura y la escritura tienen mucho de la alimentación y en muchos casos no solamente es una lesión respectiva excesiva la que puede dar origen a una gracia o a una bici eso ya son casos concretos Vamos directamente a exponer la clasificación de Kelschen hasta esta época hasta los años 20 1920 Kelschen es uno de los a los que más les debemos el estudio de la musión Kelschen escribe su clasificación en la musión solo para musión va diferenciando entre déficit motores la dificultad para cantar o silbar porque se vuelve dificultivamente al paciente que haga dos cosas y él puede fallar y no adelante no si no es capaz de cantar mejor puede silbarlo o al revés puede silbarlo cuando es imposible cantar la capacidad para cantar o silbar melodías dadas y en el caso de que las cante con o sin palabras es que esta es la más gruesa esta es la clasificación más la primera clasificación de la musión pero la más gruesa los segundos que estudiaría como alteraciones motoras las segundas serían la escritura de la acción musión a continuación el siguiente aspecto motor que podría evaluar sería la pérdida de la habilidad para tocar los instrumentos este sería el primer aspecto que evaluaría inersen y perifera también entre motores y sensoriales dentro de los sensoriales evidentemente el primero que sería sordera musical incluye tanto la incapacidad para cantar una melodía que se conocía al dar del nombre como la incapacidad para nombrar la melodía que se está escuchando es decir yo te pongo la música y tú quieres decirme qué melodía es por ejemplo esa de la coqueta por supuesto para eso tengo que poner antes igual que esa persona conocía esa música y que antes la había nombrado y cantado si yo le doy el mondio y no es capaz de caravearla o cantarla pese a que ha estado cantando y sintiendo melodías que acaban de oír y el otro caso es el contrario los dos casos existen y los dos casos según clenching no se va a poder a mostrar tanto si tiene que su nombre y no es capaz de cargarla como si no le interpreto y no es capaz de nombrarla no es lo mismo se puede perder una de las dos habilidades que se decida son melodías siempre que tiene un extraño en el trabajo cultural dependiendo del grupo en el que está con los que hemos visto antes pues podremos evaluar hasta un cierto punto más o menos y por supuesto la lectura musical esta sería la primera batería de evaluación de la música que exclusivamente y como veis sigue bastante decente la estima de las en esa época la que teníamos 6 años después en 1926 Freix ofrece algunos algunos reloques a este sistema lo que hace es copiar el tarpeza pero añadir una diferenciación principal que es la perdida de la habilidad para cantar cositar tonos aislados que tiene el nombre de alemán con el nombre y tono versus melodías porque él observa que hay muchas personas que carecen este tipo de alfasia el tipo 1 sin embargo cuando se les dan son capaces de entonarlas con el tal e incluso identificarlas es decir para hacer lo que observa es que se puede aprender por separar tanto esta como esta y en este caso melodías la pérdida de la habilidad para cantar melodías podía darse en conocidas o no es decir el paciente preguntaba o expuesto a una melodía es capaz de reproducirla si es familiar y no reproducirla si es niña y Kleist añade esto al esquema de Genschen y a un a partir de esta época que como os dais cuenta llegamos a la primera de la mundial la primera y ya está en el crack de la bolsa empezamos con las de las mundiales a partir de este momento las clasificaciones empiezan a ser de tipo jerárquico es decir alguna corriente psicológica y médica tened en cuenta que hasta esta época la musia no era un no se consideraba una patología importante y realmente la musia estaba metida dentro del esquema de la afasia y no salía de ahí no tenía mayor seguridad que supone con confidencia con la afasia o no porque a veces se producen pulgas y a veces y eso también a veces a veces pero a partir de ese instante empiezan a escribir las clasificaciones las más extensas perdón las más extensas de ellas sí son jerárquicas las jerárquicas no se centran en el en el aspecto motor sensorial ¿cuál sería el punto más alto? el elemento más cerrado de la música es la composición pues las endambios son anatómicas ¿qué lesión? ¿en qué zona? ¿provoca qué efecto? así diferencian entre lesiones para el misterio derecho y el misterio izquierdo derecho dominante y en zonas topográficas los últimos años y a partir de los trabajos de Isabel Pérez y un montón de gente que está dedicada precisamente a este tema curioso se ha encontrado lo que llamamos amusia congénita la amusia congénita englobaría a todos estos sordos a los que nos referíamos antes pero es específicamente una insaliposada la incapacidad pese a la instrucción para desarrollar la habilidad musical desde un mismo momento de nacimiento se han hecho estudios sobre amusia congénita y se han encontrado incluso trazadores genéticos genéticos se supone que está genéticos por supuesto es un un caso de la población muy corto muy pequeña es decir no afecta a una magnacidad de la población congénita científico antes del nacimiento se hace con esa amusia y en el caso de la alta clasificación todas las otras que hemos visto que son evaluables son amusias alquileras la pregunta es ¿es correcto grabar de amusia congénita? se supone que siempre amusia se ha aparejado a fácil ¿cómo voy a aclarar que la perdida de amusia es una persona que no sabe congénita ¿cómo? ¿puedo aclarar de amusia utilidad por lo tanto? ¿os tendría que hablar de amusia? pues de este tema han ido a las descripciones durante los últimos años y se han resuelto en aceptar en ejemplo el término amusia congénita pero se ha aceptado simplemente porque piden tasadores genéticos y se ha encontrado una pista genética de las personas que son lo que íbamos antes sordos de amusia y se sabe que en todos los casos que esos genes aparecen alterados se va a producir amusia lo que también se sabe es que la amusia congénita es menos frecuente en hablantes de lenguas congénita o por ejemplo esta la batería de los años 70 y 60 esta batería porque es la más habitual en las líneas 2.0 propone las siguientes tareas en cuanto a expresión vocal se pide al sujeto que cante cantores tonelales o que cante o sigue o inicie o identifique diferentes sonidos ambientales hay personas como veréis más adelante que son incapaces de describir o adquirir un detenido por una lesión por supuesto de una lesión cerebral actualmente y adquirir un significado o un somino militar vosotros oís un frenaje y sabéis que es un coche puede que en ese momento no estéis prestando atención pero si estáis prestando atención evidentemente sabéis que eso es un coche y no es una bicicleta hay muchas personas que no es una lesión cerebral simplemente pierden la habilidad para interpretar esos sonidos y pese a prestarles atención no son capaces de decir a qué corresponden estamos hablando de sonidos ambientales pasa lo mismo como hemos dicho antes en el cobrado en los lingüísticos y también puede suceder selectivamente lo mismo en los sonidos musicales por ejemplo no son capaz de definir a un timbre no sé si eso es un piano o si es una mitada cuando antes no lo sabía la siguiente tarea que le pediría a un paciente para evaluar su grado de aceptación o música sería que intentase imitar determinados ritmos con los dedos es lo que llamamos tapping el tapping consiste en el que te dan la secuencia de ritmos y tú con los dedos simplemente te sientes medio más cómodo y distintado el siguiente aspecto de evaluar sería el aspecto de la escritura la escritura tanto para simplemente copiar una melodía o un esquema musical dado como para transcribir una melodía que estás oyendo porque tenéis que entender que no es la misma tarea hay personas en efecto o casos conocidos y se hacen estas restricciones es porque al menos hay un caso conocido que son incapaces de leer lo que acaban de escribir musicalmente y dices escribe esta melodía la escucha la escribe y cuando se pone a leer la es incapaz de escuchar estas cosas son selectivas se pueden repetir de una manera muy selectiva exclusiva vamos entonces se piden las dos cosas tanto diferenciar perdón tanto escribir copiando como escribir después de escuchar a primera lista a continuación se trataría de pedirle que intente diferenciar tonos que tienen diferencias de alturas que los clasifique en primer lugar como iguales o distintos y como continuación de la tarea muy similar por ejemplo al C-Short que es el de evaluación de las capacidades musicales se le pediría que distinguiera cuáles más altos y cuáles más grave y cuáles más alto estas son tareas que están muy típicas a continuación se le pediría que identificase melodías conocidas interpretadas por un timbre de flauta o un timbre distinto al que fuera habitual la siguiente tarea por la que se le haría pasar sería la de identificar estilos musicales estilos quiere decir pues esta pieza no pedirle que identifique cuáles pero vamos a ver que estará estricta en un tipo clásico tipo rock tipo jazz el estilo que utiliza Spanky esta música que estás oyendo que estilo te repita por supuesto para eso la persona tiene que tener cierto bagaje pero no más del habitual no demasiado más del habitual el penúltimo aspecto que se le evaluaría sería el címbrico mediante la identificación de diferentes instrumentos que están somando y el último la lectura a primera vista ya se ha evaluado antes la escritura y la la escritura y con la lectura perdón la escritura de música la lectura a vista que solamente se evalúa en los que tienen conocimientos a ese nivel por supuesto en este caso es ante el instrumento que ellos no vocalmente y en caso de que sean cantantes cantando pero no simplemente para leer bueno esta es la batería más facilitada y la más moderna y la que están utilizando y la que veis a poco en internet si queréis es la que os he citado aquí la NBA que dice Isabel Pérez y su tipo de la Universidad de Montreal en Canadá sin plan de seren se gastan el dinero con el dinero aquí tenéis el texto online y podéis entrar a través de su página web en la Universidad de Montreal a través de su página web podéis buscar el Laboratorio Internacional para defenderlo a la música y la audición entramos si os metéis aquí encontraréis entre los materiales creo que yo lo he encontrado entre los materiales y los materiales materiales audiovisuales ahí está el test online el test online o clave a clave y todo para entrar y si no os tenéis que estar poniendo simplemente un nombre pero lo podéis hacer se lo puede pasar un momento y le da los resultados y todo es muy sencillo yo lo he estado haciendo y empieza con la discriminación no ya de tonos sino de melodías que parecen patrones melódicos entonces comienza con una identificación sencilla de patrones de melodías os ponen melodías con un tono bastante neutro y en algunas de ellas hay una mínima diferenciación una mínima la verdad es que los que yo he hecho no he visto ningún concepto pero a partir de ahí eso se va complicando después pasa la discriminación de tonos individuales luego de velocidades porque pensad que aquí hemos hablado por ejemplo para el ritmo la única forma para el ritmo que se ha propuesto que era la teoría de Tocli es la de trafic la de trafic la de trafic es la de tamborileo por otro lado pero hay muchos parámetros dentro del turismo como por ejemplo el pulso etcétera que no se evalúan con una prueba escala analizada en la música que es un parámetro musical tan importante como cualquier otro que es un parámetro que es un parámetro que es un método adunitido pues en el test de Isabel Pérez creéis que sí que hay otros métodos alternativos y constantemente están intentando pues labiar o saber de sugerencias y tal os recomiendo que os metáis si tenéis curiosidad porque es muy curioso bueno es curioso además pasáis un rato entretenido son las 6 no paro de hablar esto es impresionante me voy a callar ya ¿puedes pararlo? ¿también al rato? bien pues tras esta larguísima introducción al término musia vamos a hacer un poquito de historia respecto al término en 1866 es crost un neurólogo psicólogo y neurólogo ya sabéis os recuerdo que en aquella época lo que estaba en boca era la crinología ¿sabéis lo que es la crinología? son los primeros incertos que localizaban de las funciones superiores pero de localización no en el córtex como he dicho sino en los bultos que se generan en teoría decíais en el abate superior de los bultos que hay en el plan que se localiza estamos entonces en esta época en el boom de la crinología y por eso veis que muchos de los intentos de localización que aparecen aquí pues en la actualidad no se ha ido pero claro es justo ir a cada autor por lo menos en las cosas que hayas en 1866 como decía Rodos publica el primer caso publica en los científicos el primer caso de Amuso que concretamente es una alergia para los símbolos musicales esta persona no ha permitido ninguna otabilidad tras una visión en el accidente que hubiese lo único que haría conservaba su capacidad para leer textos convencionales sin embargo los símbolos musicales que antes se llamaban de leer ahora tienen la palabra en 1871 unos años más tarde Stenhouse es que en Acuña Stenhouse bueno os lo voy a poner a todos los aquí porque no se va a semestrearlos 1871 Stenhouse acuña el término Amusia en ese mismo año otro autor lo que hace es situar a la Amusia dentro de la clasificación pero dentro de la terminología musical no de la terminología psicológica ni neurológica ni médica musical como veis en esa época la aplicación de la Amusia está todavía en pañales por primera vez ya veis bastante hablando del tiempo casi al final del siglo XIX se habla de Amusia como un de las formas específicas en 1878 publica la primera división de casos de Amusia son 18 casos revisados revisados de dónde? de la literatura que antes había aparecido América es decir se revisa la literatura América hasta su época hasta ese año y diferencia o identifica los diferentes casos de Amusia que han ido apareciendo dentro de los casos clínicos publicados pero que no estaban localizados o sea nombrados como tales como Amusia claro lo que están revisando son aquellos en los que hay afasias y indirectamente se ha encontrado ciertos grados de Amusia que hasta el próximo han sido nombrados de esa manera y luego son casos de revisiones de afasias con Amusia a partir de este momento de que el término está acuñado y de que los primeros casos revisados en una serie están asociados a la afasia empiezan a hacer el dilema la amusia y la afasia son dos habilidades diferentes porque si los casos revisados hasta entonces se observaban juntas deben compartir cosas las lesiones que provocan afasia y además revisadas se observa que provocan amusias es porque son facultades si no ahora misma o moro pero hay que pensar un poquito más el hecho de que revisara esos casos con afasia y localizara la amusia en ellos solo se debe a que los casos de amusia como tales hasta entonces nunca se habían acuñado por lo menos a nivel crítico se habían nombrado etcétera pero no se habían no habían tenido interés los casos que se observaban de afasia en cambio estaban muy bien estudiados a nivel psicológico y por lo tanto no era posible prácticamente que OpenHain pudiera estudiar y revisar casos clínicos que no estuvieran asociados a la afasia luego no es concluyente en esta primera división tengamos que expresar no es concluyente el hecho de que realizan siempre asociados a la afasia que sean de la misma patología o que sean comunes en 1900 estamos ya más alto 1918 al 20 y en el 26 Boerthesche revisa todos los casos publicados todos no solamente estos 18 sino muchos más y por supuesto en ellos se encuentra ya asociación de afasia con la música perdón encuentra casos de asociación y otros casos en los que se ve afectada la habilidad musical son claro lo que intentaba Fenschen evidentemente era comprobar las convulsiones que o Benjen podía hacer en 1900 ah bueno perdón además Fenschen en el año 20 y en el año 26 porque su opinión no fue en el 18 intenta aparte de revisarlos localizar topográficamente las lesiones a lo que le damos antes de escribir la lesión o sea desde esa corriente que se decía una localización en un hemisferio origina determinada patología musical este se debe a Fenschen los primeros intentos de localización topográfica llega al punto de conociendo las autopsias de los casos revisados establecer lo que llaman centro para sentido musical un paso más allá lo da Place en el 28 diez años después intenta revisar todos los estudios y elaborar el mismo mapa que habéis visto el esquema que hemos visto antes de Place que añade al mapa de Fenschen perdón al esquema de Fenschen la de diferencia entre capacidades motoros periscinical tonos individuales o melodías o melodías conocidas de nuevas os acordáis eso lo hace Place sobre el método de Fenschen en esta ocasión Place está un paso más allá de la localización topográfica de Fenschen igual que había hecho con su esquema de análisis de la música y trata de encontrar ese sentido musical según para los otros por ejemplo perdida para la melodía para la habilidad para identificar la habilidad periodística de seguida límica identificación del timbre me explico un poco mejor así como Reims Henschen solamente hablaba de una teología topográfica para algo que llamaba sentido musical Place intenta aplicar esa misma topografía perdón esa misma topografía pero al igual cual es la precisa para cada uno de los parámetros que le puede estudiar que son los que han perdido sus pacientes bien aquí estamos en la metáfora que os decía antes estamos observando cómo funciona la máquina a partir de lo que la máquina ya no hace en el año 33 que vive lo que hace es ofrecer el primer método de estudio clínico para la música como pasa con la fascia trata de decirle al neurólogo o al médico qué cosas sabe observar en qué orden qué instrucciones se da cómo se ha dirigido al paciente hasta entonces cada uno lo hacía de una manera buscaba un método propio y sin embargo que tiene que en 1973 y es capaz de estandarizar un método de qué va a hacer de la música y lo ofrece a los clínicos a los clínicos y en el 37 Cusper ofrece un análisis de 13 casos de 13 casos no perdón de un catetal de 14 casos 13 de ellos con accidentes cardiovasculares y sus autopsias respectivas por supuesto y hace el primer análisis propiamente clínico y psicodérico este es el primero que consideramos en el estudio de BUSPE el primer estudio anatómico que se considera valido desde el punto de vista de la clínica actual los demás han ido agotando cosas pero no siguen el método moderno este es el que se considera como moderno bien en cuanto a la historia ya tenemos una visión general ahora vamos a volver un poquito atrás de nuevo y vamos a centrarnos en el aspecto de la localización en lo que estaban buscando los crínicos y lo que acaban concluyendo los crínicos que se puede encontrar pero no más los primeros centros de localización parten de 1890 donde escribe a un paciente ¿por qué hay esta distinción? pues porque en muchos casos en muchísimos y en la mayoría no lo digo por decir y más en esta época si bien se observaba la musia de un poco más menos profundidad lo cierto es que no siempre se han creado autopsias los estudios que hemos visto hasta ahora muchos de ellos contenidos un estudio anatómico hipoense pero se considera que el primero de ellos es el de mágico describe a un paciente diestro sin afasia y con un quiste en el F2 derecho no vamos a enseñar es diestro por lo tanto es que su hemisferio no domina hablando con la venta de drogas puede que sea una extinción habría perdido la habilidad para producir ningún tipo de música no podía cantarla ni tampoco silgarla ni tampoco tocarla era una musia motora un poco más adelante en 1895 y luego en 1914 donde se hace la prisión del trabajo Edlund y en qué sector las células estrellas son de este tipo y la continuación diferencia digamos los diferentes es el que establece las áreas de Bromach que lleva su nombre que lo que están analizando no son las funciones que se escribe dentro del corte de la a cada cosa no sino que morfológicamente qué diferencias hay entre cada sector del corte las áreas que nosotros conocemos ahora de Bromach no se han movido es decir actualmente se sigue utilizando porque en efecto lo sepó la morfología y la fisiología de cada sección dentro del corte y sigue siendo la misma no ha cambiado este señor que tiene tantísima importancia en la neurología describe una amnosia junto a Edlund describe lo que se llama amnosia musical en un paciente que tenía daño en el lóbulo en la parte anterior del lóbulo temporal izquierdo pasa el tiempo volvemos a nuestro amigo Gersten que en 1920 22 y 26 establece el centro de canto el centro del sentido musical y el centro instrumental ojo en el experimento hay una cosa que hemos hablado o que hemos mencionado aquí y la observa Place volvemos a mil años dos años después ya sabéis Place que se visibilita aprovechando que se inscribe y asume un poquito más ¿no? revisando las cosas se da cuenta de que lo que conocemos como sonrera musical es una perdida dentro de la musea del activo ambiental la sonrera musical es eso que estás oyendo música pero no no es capaz de discriminar si sube o baja ni que parámetros tiene ni que patro lo utiliza no no lo discriminas no lo grabas no lo discriminas esa sordera musical él observa que para que se produzca viene a haber una lesión bilateral de los róbulos temporales en 1930 este sí que tiene un nombre que es la 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 lo que hace es decir que es permite las sus observaciones la lesión en el área de verdick en el emisorio izquierdo y en el derecho este es un poco más alto provoca es la única que está asociada perdón a la agnosia música en cambio en la letra de mi 7 usted este es donde es uno si son los cuatro solo hay cuatro creo leí esta historia pero mira que no hay que hablar habla de que el sustrato emocional de la música se ve alterado cuando hay una lesión en el completo tálamo tálamo y cotálamo estriado perdón os voy a nombrar algunos de los casos que más han llamado la atención en la literatura antes del caso de Gallet y de Shevanin y concretamente he elegido tres tipos diferentes tenemos una de amnesia musical una de música receptiva y otra de adhesi bueno de amnesia musical podemos podemos mencionar por ejemplo al paciente de Dógui que era una paciente perdón pianista profesional y afásica que se había vuelto afásica fluente después de una adhesión cerebral y dejó de nombrar canciones conocidas o escribirlas a la vez o aquí tenemos el caso de Spring que había observado muchísimos pacientes con agnosia auditiva pero sin afasia sin ningún tipo de afasia concretamente describe el caso de uno de ellos que había perdido la capacidad para recuperar los para reconocer los sonidos ambientales en este caso los decía antes no era capaz de identificar a qué coros formían los sonidos que escuchaban el ambiente sonidos ruidos sonidos etcétera pero ambientales y tampoco era capaz de discriminar la altura de los tonos sin embargo su habla a nivel conversacional era correcta es decir entonaba con corrección y hablaba correctamente no tenía parafasias ni presentaba dramatismos ni tampoco tenía fallos en la recuperación de parafasias es decir su habla estaba perfectamente conservada sin embargo incluso su capacidad no era para reconocer música sino para reconocer los sonidos ambientales o para identificarse en tonos más alto que otro que te dices o si la cosa puede ser difícil o más agudo que otro era incapaz de hacerlo sin embargo parece ser que su habla era fluente y que tenía una entonación correcta una prosodia potente más antiguo es lingüística y es la descrita por valentius maximus en el 30 después de Cristo describe un nombre con una herida de hacha que sería algo bastante habitual en la cabeza que en ausencia de algún tipo de de térdidas se había tornado incapaz de leer letras es el más antiguo y aquí hay otros más curiosos por ejemplo Bertholde en 1981 describe lo que llaman o lo que hace ya como axilaria que es la incapacidad para para producir sílabas y algunas palabras claro las 7 7 8 8 8 10 10 7 10 10 11 12 12 14 15